¿Qué onda patojos? ¿Cómo andan? Espero que estén de lo mejor, espero que estén bien y sean bienvenidos a otro video, yo creo que repetí el saludo dos veces. Bueno, vamos a... se van a preguntar ¿qué es esto? Pues es una pequeña construcción que yo hice para el especial de Navidad. Este especial va a ser, bueno, consiste en 25 construcciones, claro no van a ser 25, yo detrás de cámaras voy a hacer más, pero voy a hacer 25 principales. Las cuales son alusivas a la Navidad y vamos, bueno, en esta ocasión ya tenía, bueno, ya había hecho un tutorial de esto, pero no se guardó y pues no quería repetirlo otra vez, que ya que aburrido. Así que pues nos vamos a encargar solo con la decoración. Si quieres por lo menos aprender a hacer esta cosita, pues te digo que están solo de un rectángulo de 12 por 6 y 3 de altura. De las escaleras pues son también 4 de altura, 1, 2, 3, 4 de altura. Y los materiales quedan a tu discreción, a tu creatividad, estas solo son mis ideas, ustedes las pueden mejorar, ya saben. Sí, pero en esta ocasión vamos a... espérame. Ahí está. Y vamos a decorarlo, tanto el exterior como el interior. Bueno, vamos a empezar. Quiero comenzar con esta parte que sería una especie así como de troncos que están esperando para el fuego. Pues unos cofres de almacenamiento y aquí unos cofres, unos troncos que ya están cortados y dan la sensación de que están listos para la chimenea. ¿Qué es esa? En estilo montañesa. Vamos a ver. También vamos a hacer lo que es el adorno, que son estas florecitas. Y algunos que otra vegetación que le cubriría por la parte exterior. Venga pues, vamos a ver qué tal. Bueno, las florecitas ya las había hecho. Tan solo es... Vamos a coger lo que son bloques de hierba. Así, patrónos, así. Unas con estas trampillas de madera. Colocarlos así, de esta manera. Por acá. No, espérame. No, así no es. Ahí está, así. Pues tan solo con trampillas, así. Pues tan de esta manera. Y unas cuantas florecitas que en mi caso van a ser de este tulipán naranja. Se lo colocamos una acá y otra acá. Y ahí está. Esta sería tan solo la decoración de las flores. Ahora vengan por este lado y vamos a hacer lo que son, pues obviamente los tronquitos descaídos. Vamos a poner uno de este lado. Uno acá y otro aquí. Estos son, bueno, representamos que toda la leña que ya está talada y apilada. Y vamos a agregarle también su respectiva decoración. Que para eso vamos a utilizar botones de madera. Que vamos, como unos lugares de rama o algo así. Y pues te haría de esta manera, así. Ya teniendo esto, vamos a seguir con los demás, con los tronquitos que vendría por este lado. Que sería uno, dos, tres, cuatro. Dejamos cuatro de acá. Quitamos este que no nos va a servir. Esto lo colocamos aquí y seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Para este lado. Quitamos este que está aquí. Lo agregamos aquí. Y venimos a poner la otra de arriba. Ahí está. Quitamos este. Y venimos otro para acá. Aquí. Pueden hacerlo de esta manera. Pueden hacerlo un poquito corto. Ya esto ya es a discreción. Ya es gusto suyo. Pero, estas son mis ideas. Bueno, ya teniendo esto. Vamos a agregarle también lo que son los botoncitos. ¿Dónde están? Están por acá. Que van a ser, como repito, las ramas. De ese lado. De este lado no. Porque aquí tiene que estar. Esto. Por ejemplo, puede ser aquí. Puede ser acá también. Incluso puede estar acá. Y si ustedes desean, pues aquí también. A ver. Si vamos a estar grabando. Esto es lo que me gusta. Bueno. Ahí está, chavos. Con esto, pues. Ya terminamos esto. Podemos dejar esto acá. Y nos enfocaríamos ya en lo que serían los, utilizaríamos rayles. Que están acá siempre, pues. Por acá. Ahí está. Utilizaríamos estos rayles. Que dan, bueno, dan ese aspecto. Que son como togas. O como cadenas hechas de metal. Como cadenas. Para sostener estos tronquitos. Bueno. Tenemos esto. Vamos a agregar lo que es una pequeña zona de almacenaje. Que para esto vamos a utilizar. Y, entonces, adoquines. Que vendría para este lado. Tenemos acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Sería así. Agregamos aquí también uno. Dos más. Distribuido también dos más. Y de este lado. Dos más. Bueno, tiene que quedar esta parte. Aquí ya está lo vendríamos. Y añadiríamos lo que son esas paredes de adoquines. Que pueden hacer así. Pueden hacer esto. ¿Veis a? Y si quieren toque un poco más medieval. Un poco más así como que es el surno. Pues pueden agregar estas listas. Que son las que tienen lianas. O. Sí. Que son las que tienen lianas. Y. Ahí está. Bueno. Aquí lo único que vendría sería agregar estas escaleras de arenisca. Que son las mismas que estoy usando acá. Que son las mismas. Y pues podría venirle para acá. Para este lado. Acá. Y acá. Aquí también. Pueden venir acá de este lado. Y de este lado. Solo va a ser lado frontal. Y los laterales. La otra 0 no. Porque no mucho. No interesa mucho. Esta puede venir de este lado. Y. Pues para este lado. Entramos solo así. Y hacemos acá. A ver. Aquí. Aquí no. Aquí quedaría de este lado. Ahí está. Y pues bueno. Te haría así. Ahora si no lo quieren. Pues dejar así. Tonto. Tanto. No. Pues solo agregan esta parte. Y ya terminamos. Bueno. Aquí vamos a agregar lo siguiente. Que va a ser una valla de madera. Una valla de roble. Acá. Por este lado. Vamos a agregar esos famosos. ¿No están? Marcos. Para las cosas. Y dejamos esta acá. Agregamos dos hachas. Que podemos por ejemplo. Poner esta. Y puede ser esta. Después vamos a poner acá. Y esta acá. Viendo para un lado diferente. Y los cofres. Vamos a poner aquí dos. Y podemos por ejemplo. Poner aquí uno. Tan solo agregaríamos ya. Antorchas. Para la iluminación. Uy no. Antorchas. ¿Qué son estas? No hombre. En serio. Estas antorchas. Por acá. Y otra acá. Acá. Y pues bueno. Quedaría así. Ya ustedes deciden. Si quieren agregarle otra cosa más. Otra cosa menos. Pues ya eso ya es usted. Ya son sus ideas. Pues por mi caso. Quedaría así. No pueden agregarle otra acá. Pero. No. Para mí quedaría bien así. Bueno. Ya tenemos esta parte. Ya. Ahora nos venimos. Este pequeño lago. Yo. Lo hice. Con ayuda de dinamita. Porque de otra manera. ¿No? Y tan solo vendríamos. Utilizaremos guayas de roble. Que sería. Aquí. Dejamos estos. No es necesario que lo rodeen así. Por completo. Pero. Si quieren. Pues. Rodearlo completo. Rodeenlo. Si no. No hay problema. Por ejemplo. Podemos hacer esta parte. Que ya está aquí hecha. Y. Hacer esto. Que está acá. Y. A ver. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos ya. Ahí está. Y vamos a agregarle sus respectivas antorchas. Que estas se encuentran por este lado. ¿Ven? Esta es esta. Ya tenemos aquí. Y pues ya tenemos una acá. Otra por aquí. Otra aquí. Otra aquí. Ya sería. Acá. Y la última de este lado. Y pues ya lo tenemos. Esta parte ya está en derecha. Vamos con la parte. Pues de esta manera ya. ¿Qué me faltaría? A ver. Vamos a ver. ¿Qué me faltaría? Los cultivos ya los tengo. Están por lado atrás. Y. Pues. Solo esto. Ahí está. Y casi se me olvidó. Vamos. No se nos olvide de agregar estas. ¿Dónde estás? La pala. Necesitamos una pala. Preferiblemente de esto. Y pues si quieren. Entonces lo mismo. Alegamos esto. Ya serían su pequeño camino. Claro. Este. Pueden hacerlo. Yo les recomendaría que lo hiciesen así. ¿Cómo se me está? Aleatoriamente. Que no sea así por ejemplo. Que no sea todo parejo. Porque. La verdad no le daría vista. Que ustedes lo hiciesen así. Combinando diferentes cosas. Ya saben. Ya pues. Agregándole adoquines. Agregándole grava. Lo que sea. Pero para que se vea de. Una manera muy diferente. Por ejemplo. Vamos a agregarle aquí. Aquí también. Aquí también. Y comunicarlo con este lado. Aquí. 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 Por ejemplo. Vamos a hacer aquí de este lado. Y ahí está. Ahora. ¿Cómo le haríamos para los adoquines? Pues. Tan solo agregarle aquí. Si está en un clima nevado. Pues. Muchos avantes. Si ponen un bloque entero. Se llenará de nieve. Casi de inmediato. Para solucionar eso. Utilicen adoquines. Los adoquines no se llenan. De nieve. Por ejemplo. Por acá. No. Aquí utilizamos una losa acá. Y utilizamos otra losa. Acá. Y. Pues esto. Tan solo lo llenaríamos con una pala. Me ayuda a una pala. Dejemos esto aquí. Aquí. Y. Nada. Se tiene que convertir. Todavía. Espérenme. Bueno. Dejémoslo ahí. Dejemos esto aquí. Y. Fijemos este. Acá. Y ahí está. Pues ya tenemos lo que es un poquito la decoración. De. Este lado del exterior. Vamos con los arbolitos. Que para eso. Tan sencillo como utilizar. Eh. Pueden utilizar lo que son los arbolitos que ya trae. Que son los de abeto. Los que ya traen el minecraft o si no lo pueden personalizar. En mi caso no tengo mucho tiempo. Así que. Vamos a utilizar los de abeto. Y que la verdad se mira muy bien. Puesto que en un tema. En un lugar. Eh. Nievado. Vienen bien. Dejemos. Puede ser este ahí. Vamos a hacer otro por acá. Que se queda. Uno por aquí. Uno aquí. Entonces uno más por acá. Ahí está. Lo tenemos aquí. Otro por acá. Y está chavales. Ahí está patojos. Por acá. Otro incluso lo pueden poner aquí. Y otro por aquí. Vamos. Si pueden rodearlo en la casa de arbolitos. Pues mucho que mejor. Por acá. No. No se puede poner por acá. Por acá. No lo se puede. Ahí está. Uy. Casi. Casi patojos. Casi. Otro pueden ponerlo acá. O sea. Esto pueden ustedes hacerlo. Combinarlo. Pueden agregar más. Agregar menos. Esto ya es suyo. Pero mis ideas son esas. Como repito de ustedes. Son todas mis ideas. Ustedes pueden. Inclararlo. Mira. Otro por aquí. Uy. Casi. Casi patojo. Sí. Como eso pueden ya ser. Suficientes. Estos arbolitos tienen. Y pueden agregar otro por acá. A ver. Y ahí está. Por aquí. Y por acá. Ahí está. Y pues bueno. Así quedaría lo que sea la decoración del exterior. Este estamos hablando solo del exterior. Vamos a ir ahorita. Ahí está. Que ya es solo la del exterior. Vamos con el interior. Venga. Para el interior. Vamos a hacer lo siguiente. Que. Como pueden ver. Aquí tenemos ya un lugar para la chimenea. Chimenea. Perdón. Ya tenemos un lugar para la chimenea. Vamos a agregarle estas losas de adoquín. Que sentía por aquí. Y aquí. Y tienen que quedar de esta manera. Podrían agregarlo aquí. Y pues aquí arriba tan solo podría agregarle ecotipo. Como por ejemplo los ladrigos. ¿Dónde están los ladrigos? Aquí está. Podrían un ladrigo acá. Y un ladrigo aquí. Ahí está. Si quieren. Pues aquí lo pueden dejar libre. Pueden agregarle otra cosa. Por mi parte. Yo lo agregaría a hornos acá. Y hornos aquí. Ahí está. Ya quedaría así. Vamos a agregarle lo que son las barritas de hierro. Ahí está. De esta manera suficiente. Aquí. Pues no quedaría mucho. Más que solo vamos a hacerle una pequeña. Un pequeño con muchas escaleras de jungla. Pues quedaría aquí. Un vuelto. Uno para acá. Ahí está. Vendría uno de estos barritas de hierro. Podemos lo que es agregar una alfombra roja. Alfombra roja. Ahí está. No me salen casi que las palabras. Ahí está. Todo va a predominar rojo y verde. Porque como saben. Una temporada de vidaña es rojo y verde. Vamos a ponerle aquí. Aquí mero. Y pues podemos hacerlo de este lado. Vamos a agregarle otra. Que sería la verde. Pues tienes que hacer esa verde. Uy. A ver, veate. Ahí. Acá. Aquí. Y acá. Ahí está. Ya lo tenemos. Agreguemosle lo que son sus. Cofrecitos. O lugar para resguardar lo que son las. Algo. Lo voy a poner acá. Si no les gusta. Pues cámbienlo. Pero. En mi caso va a ser acá. Uno acá. Otro aquí. Vamos a agregarle uno acá. Aquí esto. Aquí vamos a agregar una cama roja. Que son las clásicas del Minecraft. Miren. Así que. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y. Pues aquí está. Solo eso. Aquí. Pues si quieren agregarle un poco más de. De. Por ejemplo. Las estanterías. Pues. Pueden agregarlo. También. De color verde. Ahí está. Y. Y. ¿Dónde están las demás? Aquí estamos. ¿Dónde están las macetas? Aquí están las macetas. Y. Un. Sus. Cuesitas. De estas de roble. Voy a poner uno acá. Voy a poner uno aquí. Incluso pueden poner otro aquí. Ahí está. Vamos a poner. Que puede quedar así. Aquí también. Este es gusto de uno. Aquí no se puede. Pero este ya es gusto suyo. Venga. Vamos con el de abajo. El de abajo. Y lo tenemos bien feo. Aquí estaba construyendo. Y se me metió la nieve. Así que vamos a quitarla. Con ayuda de un cubito de agua. Aquí está el cubito de agua. Quitemos este acá. Agregamos una estantería aquí. A ver. Vamos a poner el abierto. Y pues bueno. Quería de esta manera acá. Quitamos este también. Quítamos rápido. Y ahí está. Bueno. Aquí que vamos a hacer. Pues. Tenía pensado agregar unas ventanas acá. Pero. Creo que aquí arriba. Por aquí está el laguito. Y aquí arriba tenemos unas plantas. Así que no me va a ser necesario. Pero vamos a agregar lo que son los cofres. Puede ser un cofre por aquí. Puede ser. Vamos a agregarle también. Eno. Que sería. Como por ejemplo. Que. Recolectamos. De los cultivos. ¿Dónde está? Aquí está el eno. Puede ser. Por ejemplo acá. Acá también. Y pues por aquí. Ahí está. Si quieren. Pues pueden agregarle algo rojo. Por ejemplo. Esto ya es opcional. O verde por aquí. Ahí está. Se pueden hacer eso. De este lado. Pues podríamos. Por ejemplo. Levantar esto acá. Y levantar este. De esta manera. Aquí agregaríamos. Lo que sería. Mesa de encantamientos. Y. Vamos a agregarle. Que son. ¿Dónde están los libros? Las libreras. Y las libreras. Aquí está. Vamos a agregarle eso. Agregarle aquí. Vamos a agregarle otra mesa aquí. Una mesa. Ah no. Aquí vamos. Aquí podemos agregarle esto. Y. Pues si ustedes quieren agregarle más cosas. Pues le agregan. Por mi parte. Sería esta parte acá. Aquí mero. Aquí vamos a agregarle lo que son sus. Lugar de pociones. Que vamos a hacer. Un cofre de Ender. ¿Dónde están los demás? Y los demás chavos. Aquí está. Esto. Podemos agregarle también lo que es. Caldero. Y un horno. Ahí está. Esperándonos. De esta manera acá. Podríamos agregarle el caldero aquí. Agregarle esto acá. Si quieren. Pues pueden agregarle un horno acá. Acá. Que está ahí. Vamos a agregarle su caldero acá. No. Su. Soporte para pociones. Y algún que otro que ofrenden por aquí. Ahí está. Tiene que quedar así. Y acá. En esta parte. Para que no se va tan sola. Pues tan solo los quieren agregarle. Lo que son. Madre role. Que quedaría así. Así mero. Quedaría acá. Y de esta manera. Ahí está. Como pueden ver. Pues quedaría aquí. Pueden cerrar esto acá. Y agregarle más cosas. También como repito. Agreguenle los botones. Aquí están los botones. Llevan acá. Sería otro acá. Y otro. Aquí bueno. Quienes que se puede poner. Pero quedaría así. Tenemos de esta. Ahí está. Quitamos así. Y pues como repito. Quería únicamente esto. Ahora si quieren iluminarlo más. Utilicen estas antorchas. Acá. Y acá. Claro. No voy a poner tanta decoración. Porque la verdad. Si no. Se vería. Sería algo. Y. Pues. Bueno. En mi opinión. No quedaría bien. Y la vista la dañaría. O sea. Me refiero a que no quedaría bonito a la vista. Y pues bueno. Patojos. Esto es todo. Aquí. Ya tenemos lo que es la decoración. Un poco diferente a lo demás. Pero. Queda bien así. Y pues para despedirnos. Vamos a hacer que llueva. Si no saben el comando para llover. Es básicamente. Como poner. En guión. Este. Para la izquierda. Tugle. Tugle. Bueno. Mi. Perdón. Mi inglés es un asco. Tugle. Tugle. Down. Tugle downfall. Downfall. Far. Algo así. Creo que es. Y la siguiente. Pues bueno. Ya empezó a llover. Pues ya empezó a llover. A llover. A nevar. Y dentro de unos momentos. Pues esto está cambiando de color. Si se dan cuenta. Cambia de color a blanco. Ahí está cambiando. Era un verde. Y ahí está. Bueno. Como pueden ver. Y pues. Ya cambió blanco. Ahí está. Miren. Cambia blanco. Y se le agrega la nie. Para que le haga. Para que. Si. Vean que si. Las glosas funcionan. Pues no se haya llenado de nieve. Hasta el momento. O sea. No se le va a llenar de nieve. Y. Quería. Así. Claro. Con la lluvia. Pues con la nieve. Se produce un poco la vista. Pero que tiene que quedar. Bueno. Que quedaría de esta manera. Y ahí está. Ya no vamos a agregar nada más. Así que pues. Gracias por tu ojos. Por ver el video. Recuerda. Si quieres pues. Saludar. No quieres que sea saludado. En el siguiente video. Pues tan solo coméntamelo. Ahí está. Y. Bueno. Pues los ojos. Ya nos vemos. Hasta el siguiente. Ah. El siguiente tutorial. Así que yo soy. De gana. Pero es de mil. Y nos vemos. Cuídense chavos. Adiós. 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 Adiós.